Bueno, cuando son cerca de las 2 de la tarde nos encontramos con don Hernán Parada. Hernán Parada. Hernán Parada González, que ha accedido gentilmente a conversar con nosotros y que también ha sido una nota curiosa dentro del día, porque él quiso participar de las 1.800 horas por Chile junto a su señora y correr una vuelta por la educación. Cuénteme, don Hernán, ¿cómo ve usted esta experiencia? Me parece el fenómeno de la protesta y la búsqueda de solución al problema educacional, los costos por parte de los estudiantes acá en todo el país, me estoy dando cuenta. Es algo increíble, es algo que da montones de fuerza para hacer cambios que son necesarios, ¿no? Y lo veo que son necesarios acá. Don Hernán, usted me contaba recién que usted no vive en el país, que vive en Canadá y se ha encontrado con esto. ¿Cómo es su experiencia desde fuera del país? Principalmente lo que he venido es a visitar a familiares, porque se echa mucho de menos cuando estaba afuera. El trabajo allá es constante, quizás un poco duro. Yo trabajo como pintor industrial y me la arreglo para venir de tiempo en tiempo. Y justamente me interesaba ver en persona el fenómeno de este levantamiento de los estudiantes, esta especie de primavera de la educación que busca cambio, ¿no? Ahora que estoy acá en Talca, compruebo nuevamente que esto es algo que está ocurriendo en todas partes. Por lo tanto, te hace sentirte muy bien y te dan ganas de aportar algo de alguna forma. A eso se debe de hecho que corrimos esta vuelta alrededor de la plaza de Talca, la ciudad que me vio nacer. Don Hernán, ¿cómo se observa desde Canadá el movimiento estudiantil? ¿Ustedes ven la prensa allá que hable de eso? En general la prensa habla de los temas que están relacionados con Norteamérica, ¿no? Pero viendo la noticia, en algún momento han aparecido noticias acerca de la protesta de los estudiantes. Y eso ha hecho que llame a la noticia internacional la situación chilena. Y no solamente eso, sino que si lo combinas con los levantamientos que están habiendo en Arabia o las protestas en Nueva York y otras ciudades americanas en contra de las personas que solamente buscan el ganar dinero y sin preocuparse del resto. Es un poco parecido a lo que está pasando acá, te das cuenta. Por lo tanto, feliz que esté pasando algo así. Desde su experiencia, ¿cómo usted puede evaluar la educación chilena en circunstancias que conoce tal vez la experiencia canadiense? ¿Cómo anda la una y la otra? Mira, lo que me ha sorprendido es escuchar cuando dicen acá que un estudiante que estudia una carrera al final termina debiendo como el valor de un departamento. Eso me ha hecho buscar más o menos los costos de educación y he llegado a la conclusión de que los costos de educarse acá son parecidos a los que puede pagar un estudiante en Canadá. Con la diferencia que allá el préstamo el gobierno te lo da abierto, el interés mucho menor, por lo tanto, además, viviendo en un país donde eventualmente te puede facilitar un poco más el pagar la deuda. Pero acá, en las condiciones que tiene nuestro país, se hace muy difícil y casi imposible. Por lo tanto, ¿tiene sentido todo este levantamiento? Si usted tuviera que dar un consejo tal vez a las futuras generaciones desde su experiencia como estudiante algún día que fue y como ciudadano hoy, ciudadano del mundo, ¿cuál sería ese consejo? Mira, yo tuve la suerte, mi hermano también, de que cuando estudiamos, yo estudié en la Universidad de Chile, fui estudiante de arte, solamente pagaba la matrícula, una cuota semestral y nada más. Pero ahora vivimos en un mundo diferente. Mi experiencia fue fácil, pero pienso que si hubiera estado estudiando en esta época, habría estado participando con otros estudiantes, porque es lo que buscamos siempre. Ojalá poder educarnos todos, es lo principal. Bueno, muchas gracias por su estudio. Gracias a ti y fue buena esa corrida. Gracias. Gracias. Gracias.